Los países más ricos del 2021 El 2020 fue un año que trajo muchos problemas e inconvenientes para las grandes naciones, lo cual ocasionó daños que costaron grandes cantidades de dinero. Este acontecimiento permitió que aquellos países que mejor supieron afrontar la pandemia y que se adaptaron a una nueva economía digital pudieran aumentar su reserva capital y pasaran a ser uno de los más ricos del mundo. Si quieres saber cuáles son los países más ricos de este 2021, entonces no te despegues de la pantalla y quédate hasta el final del video, acá en 10 novedades. Para evaluar el nivel económico que tiene un país, tomaremos como referencia su PIB, el cual es indicador emitido por el Fondo Monetario Internacional, que evalúa los bienes y servicios que tiene una nación durante un tiempo específico para saber qué potencia tiene dicho territorio. Número 10. Corea del Sur En el puesto número 10 nos encontramos a este territorio asiático, el cual es gobernado actualmente por Moon Jae-in. Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, se encuentra por encima de Rusia, lo cual elimina al país ruso del top 10 de los países más ricos del mundo. Corea del Sur en este 2021 cuenta con un PIB de 1 billón 670 mil millones de dólares, convirtiéndolo así en uno de los países con una de las mejores economías del mundo. Aunque muchos no lo saben, su nación es desarrollada y alberga infraestructuras impresionantes. Su gran avance económico ha sido gracias a su constante lucha por adaptarse a la era industrial, lo cual le ha permitido convertirse en uno de los principales importadores y exportadores de materia prima en todo el mundo. Número 9. Canadá En el noveno puesto encontramos a Canadá. Muchos lo reconocen por tener una hoja roja en su bandera. A diferencia de otros países, en la nación canadiense no hay presidente, pues el poder judicial es ejercido por la cooperación entre el monarca, quien es el encargado de dirigir al estado y delar por las necesidades de sus habitantes y las normativas políticas que son impuestas por el partido liberal liderado por Justin James. La economía de Canadá es una de las más impresionantes del mundo. Este país ha mantenido una gran reserva de bienes albergados en su territorio, que le han dado un enorme valor al país, consiguiendo de esta manera un PIB de 1 billón 760 mil millones de dólares según el FMI. Número 8. Italia En el puesto número 8 encontramos al país italiano, una de las naciones que más afectada se vio durante la época de la pandemia, pues la tardía acción del gobierno ante la situación provoca grandes consecuencias a la nación. Italia, a pesar de verse implicada en muchos problemas, logró salir casi ileso económicamente de la crisis, pues al albergar bienes que ayudaran a respaldar su economía, su poder económico se mantuvo y no se desfasó. Actualmente el país italiano posee un PIB de 2 billones 110 mil millones de dólares, estando así muy por encima de las dos naciones recién mencionadas. Número 7. India Aunque muchos creen que en la India solo hay desiertos y una pobreza extrema, la verdad es que esto es completamente falso. Actualmente el país vasto del sur, de Asia, es el séptimo país más rico de todo el mundo, pues su PIB se encuentra por encima del de Corea, Canadá e Italia. A diferencia de otros países, la India mantiene gran parte de sus riquezas escondidas ante las redes. No obstante, dicha nación mantiene una infraestructura desarrollada en casi todos los sentidos, económico, político y social. Además de ser liderada por un gobierno que implementa excelentes negociaciones para mantener un buen comercio exterior, todas estas acciones han permitido que la India sea un país con un PIB de 2 billones 830 mil millones de dólares, según los últimos reportes de la FMI. Número 6. Reino Unido Por encima de los cuatro mencionados, encontramos al Reino Unido, un territorio inglés con un gran poder económico que trata de pasar desapercibido ante la presencia de otras naciones. El Reino Unido es uno de los países europeos que mejor desarrollo posee, tanto a nivel estructural como político, económico y militar. Su capital es Londres y es el eje central para la mayor parte de producción económica. Según el FMI, el PIB nominal de esta nación es de 2 billones 860 mil millones de dólares. Número 5. Francia El país francés es uno de los territorios europeos con mejor desarrollo, posee monumentos impresionantes y además cuenta con un alto nivel de visitas turísticas que lo posicionan no solo como uno de los cinco países más ricos del mundo, sino como uno de los más hermosos. La economía francesa es un completo modelo a seguir, sus normas de políticas para la comercialización tanto interna como externa son impresionantes, y tras largos años de autonomía, dicha nación ha logrado albergar un PIB de 2 millones 920 mil millones de dólares, siendo así uno de los más ricos que ha existido en la historia. Número 4. Alemania Alemania es el cuarto país más rico del mundo. Posee un poder económico impresionante, el cual se ha ido fortaleciendo desde el 2005, con sus fuertes esfuerzos por la producción de diferentes productos a nivel masivo. El país alemán desde hace una década es uno de los principales países de productos metálicos, maquinaria de electrodomésticos y línea de refacciones en general, convirtiéndose así en uno de los sinónimos de calidad y fiabilidad. La reserva de bienes alemana es una de las más grandes del mundo, y por este motivo es que su PIB, según los reportes del Fondo Monetario Internacional, son de 4 billones 320 mil millones de dólares. Número 3. Japón Japón mejor conocido como el país del punto rojo, debido al diseño de su bandera, es uno de los tres países más ricos del mundo. Su desarrollo económico, como a nivel político y social, es impresionante. Posee políticas de comercio ejemplares que han ayudado a la nación a convertirse en una de las naciones más temidas. Este país asiático, cuyo sistema de gobierno es a través de una monarquía parlamentaria, según los datos más recientes que proporcionó el Fondo Monetario, mantiene un PIB desde hace años de 5 billones 100 mil millones de dólares, estando así en el top 3 de los países más ricos del mundo. Número 2. China La República Popular de China es una de las potencias mundiales más temidas de todo el mundo. Es el segundo país con mayor respaldo económico que ha existido en la historia mundial. A pesar de ser la nación con mayor población en todo el planeta, mantiene políticas económicas impresionantes, las cuales han ayudado el desarrollo de su nación. Su sistema de gobierno es al estilo socialista y su eje central económico es Pekín. El motivo por el cual China es el segundo país más rico del mundo es porque según los estudios realizados por el FMI, el PIB de este territorio es de 16 billones 490 mil millones de dólares. Número 1. Estados Unidos Si quedaste impresionado con el PIB del país chino, entonces te vas a sorprender al conocer al del país más rico del mundo, el cual para nadie es un secreto que es los Estados Unidos de América. Estados Unidos es gobernado actualmente por Joe Biden. No obstante, fueron las acciones y decisiones de su expresidente Donald Trump las que permitieron que la economía americana subiera a las nubes y tomara una enorme ventaja de la economía china. USA es la nación que mayor poder y respaldo económico posee, convirtiéndose así en el de dos países con mejores políticas y sistemas económicos que existen. Según el Fondo Monetario Internacional, los americanos poseen un PIB de 21 billones 920 mil millones de dólares. Espero que te haya gustado este video. Si quieres disfrutar de más contenido en forma de top, te recomendamos adentrar a nuestro canal y ver las categorías que más te gusten. De seguro te divertirás. No olvides suscribirte, dar like a los videos y compartir los videos que más te gusten con tus amigos. ¡Nos veremos en una futura ocasión! ¡Solo acá, en 10 novedades! ¡Hasta la próxima! Y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. ¡Estoy seguro que te va a encantar!